Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de aguas aladas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaría hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo un ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Que es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Pero mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Mientes también Mientes ¡Gracias por ver el video!